su carrera de medicina, ya ellos están en esa fase. También en diversas organizaciones, diversos estudiantes de países. En esta oportunidad estudiantes de Palestina que se han integrado a la Escuela Latinoamericana de Medicina, doctor Salvador Allende, reciben al presidente de la República, Nicolás Maduro, el día de hoy cuando 290 estudiantes de 13 países reciben el título de médicos integrales en esta importante universidad, en esta importante escuela latinoamericana que como ya les decíamos, nació de ese compromiso de Sandino en el año 2005 entre el presidente de la República, el comandante supremo Hugo Chávez y por supuesto también el comandante Fidel Castro. En esta oportunidad, primera vez que estudiantes de Palestina se unen entonces a este proceso de formación acá en la ciudad de Caracas, específicamente en filas de Mariche, en el municipio de Sucre y por supuesto hoy le dan la bienvenida. Todos estos jóvenes que se encuentran saludando al presidente de la República y que forman parte de todo este convenio que se ha organizado para que ellos pues se puedan formar en medicina, son estudiantes de naciones como, como ya les decíamos, Palestina, El Salvador, Perú, Nicaragua, todos ya en proceso de formación, algunos en primer año, otros en segundo año. El presidente saluda entonces a los estudiantes de Palestina, ellos específicamente están cursando el primer año acá en la Escuela Latinoamericana de Medicina, doctor Salvador Allende. Recordemos que acá más de 1.800 jóvenes de 42 naciones en estos momentos están formando y como les decíamos, Palestina se ha unido aproximadamente hace un año a este proceso de formación. Conversan entonces con el presidente de la República, le entregan la bufanda de Palestina al presidente de la República, Nicolás Maduro. Recordemos que todos ellos son estudiantes y se están formando acá en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Apenas tienen un año de formación, segundo año de formación, ellos están comenzando esta carrera que tiene una duración de seis años, formándose para pues garantizar el bienestar de todos los venezolanos y también de todos los habitantes de cada nación. Recordemos que esta Escuela Latinoamericana de Medicina, doctor Salvador Allende, también hace de los acuerdos suscritos entre los países de la ALBA, así como también de la... Vamos a escuchar un poco este saludo que le están dando al presidente Nicolás. Soy presidente de Puebla, ya no me entiendan en Parimavé. Bueno, te felicito, presidente. Gracias. Felicitan al presidente. Quería darle las gracias a usted y al presidente Hugo Chávez, que le dé eternamente, que lo tenemos. Gracias, señor presidente. Ecuador, Bolivia, El Salvador presentes en esta Escuela Latinoamericana de Medicina. Doctor Salvador Allende y el presidente de la República, Nicolás Maduro, comparte con ellos. Gracias. 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 Gracias al comandante supremo Hugo Chávez, al comandante Fidel Castro, que en el 2005, gracias entonces al compromiso de Sandino, hicieron posible que en el 2007 ya se hiciera realidad esta Escuela Latinoamericana de Medicina acá en Venezuela, justamente en la ciudad de Caracas. La primera está en la República de Cuba, y por supuesto esta vendría a ser la hermana. Vamos a escuchar un poco el audioambiente. Gracias. 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 año de medicina acá, en esta escuela latinoamericana. El presidente de la República comparte. 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 ¿De dónde? El presidente de la República comparte. Y todas las protecciones. El presidente de la República comparte. 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 El presidente de la República comparte.